Giovanni Arauz nos acompaña también desde El Paraíso. Hola Cecia, buenos días a todos. Cecia, yo más que hacerte preguntas y pedirte algo, vengo a entregarte un regalo, ¿puedo subir? Claro que sí. Yo voy a pedir a mi amiga que está allá. Cecia, vi, ustedes vieron que Cecia pintaba con café. ¿Lo vieron? Pues yo quiero entregarle a Cecia una obra de arte hecha con café catracho. Quiero pedirle a mi amiga, a mi amiga Flor, que está por ahí, por favor, si me hacen pasar la obra. Ahí viene. Cecia, yo vi que te gustaba pintar con café, así que yo dije, vamos a inmortalizar a Cecia en una obra de arte hecha con café desde El Paraíso, Honduras. A ver qué te parece. Este tipo de cosas son lo más importante, mi gente. Son lo más importante. Hay tantos niños, tantos niños soñadores en este país, tanto joven talentoso que no puede estudiar de alguna manera porque aquí es muy difícil. Y es tiempo de que se abran oportunidades, escuelas, escuelas para que estudien, porque el arte, el arte es lo más importante, el arte. Más que el dinero, más que la fama, más que todo el arte, el arte, la poesía, la educación, la literatura, es lo más importante. Los amo. Gracias, 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 Giovanni. Gracias, Giovanni.